Salamu alaikum, hola, espero que estéis muy bien, bueno, que os voy a compartir primero esta deliciosa receta que os comparte un trozo el sábado en Instagram y todas me habéis pedido receta, así que ya la había grabado antes es una receta súper súper fácil, con muy pocos ingredientes y riquísima, es un bescocho, pero no es un bescocho así cualquiera bueno, la receta la cogí del canal Halime Filali, es un canal marroquí, es la primera vez que la voy a probar con vosotros y la verdad que me ha encantado, así que es una receta que voy a repetir más de una, tres, cuatro veces y bueno, os dejo con los ingredientes, espero que os guste el vídeo para el bizcocho vamos a necesitar cuatro huevos tamaño M, si tenéis L, utilizar tres, ¿vale? luego un sobre de azúcar vainilla, otro de levadura química que son 15 gramos, 110 gramos de harina, 150 de azúcar como veis yo utilicé estos vasos así de té, si no tenéis peso pues medir con estos vasitos un cuarto de vaso de aceite de gerasol que son unos 40 mililitros y luego una cuchara de maizena yo utilicé esta de Mercadona, ¿vale? así que podéis utilizar la que queráis, luego es lo mismo y dos manzanas medianas, manzana golden de esta amarilla cuatro cucharas de almendras molidas, bueno, como las veis aquí tampoco están muy molidas y luego por último 100 gramos de mantequilla, os aconsejo que echéis mantequilla o margarina yo aquí utilicé una que pone especial para untar y no me ha gustado mucho el resultado así que la próxima mejor utilizaré mantequilla y nada, ahora vamos a rayar las manzanas, bueno, yo utilicé esta picadura así para terminar más rápido y nada, vamos a apilar las manzanas y las vamos a triturar, es como rayarlas si no tenéis este aparato pues rayarlas y ya está y ahora cogemos un cazo, vamos a poner la mantequilla con la manzana y mitad del vaso de azúcar vamos a cocinar un poco las manzanas hasta que se queden como caramelizadas hay que dejar el fuego alto todo el rato porque suelta mucha agua entonces no paramos de remover hasta que absorba todo el agua y se quede como caramelo, que coja un color así dorado me ha llevado unos 10 minutos hacer esto hasta que se vuelva la manzana así caramelizada porque tarda un poco, por eso es mejor dejar el fuego alto así para que absorba rápido el agua y nada, yo he estado haciendo esto, luego he batido también los huevos a un lado porque tardaba como os digo y bueno, aquí he batido los huevos con el azúcar y azúcar vainilla unos 5 minutos así hasta que se quede como una crema así blanca hay que bater muy bien los huevos si queréis que os salga bien así el bizcocho y nada, luego añadimos el aceite por último mezclar así un poco y ya está luego añadir la manzana y ya por último las almendras, la harina es mejor colar la harina y la levadura para que no queden así bolitas y ya está y ya está y ya está y ya está como veis la mezcla tiene que quedar así un poco espesa, ¿vale? como la veis aquí el molde que voy a utilizar es de 24 centímetros entonces dependiendo del molde que tengáis os puede salir el bizcocho más finito o más alto ahora vamos a hacer otra cobertura así que seguir hasta el final que no termina aquí la receta y bueno aquí tengo el horno encendido a 170 grados es la temperatura que pongo en mi horno porque es fuerte y enciendo arriba y abajo entonces luego la rejilla la pongo un poquito más abajo o la mitad lo que queráis y ya está pues metemos el bizcocho a 170 grados como os dije arriba y abajo el fuego y ahora vamos con la capa que vamos a echarle así por encima cuando suba un poco el bizcocho cuando ya se sojete así un poco unos 15 minutos mientras vamos haciendo esto vale, aquí para la cobertura vamos a necesitar un huevo aunque tenía que haber puesto dos porque mi molde es un poco grande del que utilizo ella entonces es como que le faltaba un poco más así que la próxima le echaré dos huevos si vais a utilizar un molde así grande os recomiendo doblar estos ingredientes, ¿vale? bueno, un huevo como os dije, medio vaso de azúcar que son 75 gramos así y luego otro sobre de azúcar vainilla y vamos a batir esto muy bien otra vez vainilla es opcional, si no queréis no se lo echéis pero bueno luego le da un sabor así rico y también medio vaso de mantequilla derretida como visteis que son unos 75 ml y por último vamos a medir 5 cucharas de almendras aunque le hubiera echado un vaso mejor porque es un vaso así pequeñito almendras trituradas como las veis aquí así en trocitos o si tenéis laminadas mejor, luego queda un aspecto mejor y ya está, pues batimos esto, como veis tiene que quedar así una mezcla líquida porque se lo vamos a echar así por encima sin tocar el bizcocho bueno, sin tocar, o sea, no toquéis el bizcocho con la espátula echárselo así por encima, como veis está así el bizcocho ya medio hecho ya se estaba empezando a dorar y ya está luego esto ya casi cuando casi está hecho el bizcocho, unos 15-20 minutos y luego añadir esta mezcla por encima sin tocar mucho el bizcocho para que no se nos baje y ya está y luego ya volverlo a cerrar yo aquí apague el horno por abajo porque ya se veía como ya se ha dorado entonces apague por abajo y lo dejé encendido solamente arriba pero la rejilla yo la pongo más abajo, o sea, no en el medio y hasta como veis, pues es como que le faltaba un poquito más de cobertura y eso, si tenéis un molde pequeño, mejor así de 20 centímetros os va a salir perfecto para estos ingredientes pero bueno, el bizcocho la verdad que estaba bien y ya está, así que lo dejamos haciendo unos 5-10 minutos más hasta que veáis que se ha dorado y ya está, ahora lo he sacado, lo he dejado aquí enfriar y por último le vamos a añadir azúcar glas bueno, aquí me veis, estoy en la cocina de mi hermana porque era sábado, entonces fuimos a su casa lo podéis dejar así, también queda muy bien o decorarlo con azúcar glas pero bueno, con azúcar glas la verdad que le da un toque diferente es un bizcocho que os recomiendo comerlo hasta el día siguiente que es cuando queda más jugoso porque aquí es como que se veía seco o sea, no seco, pero sí que un poco seco al día siguiente luego ya se queda la manzana más abajo como se veía más caramelizada no sé, estaba más jugoso, más rico incluso al día siguiente que el día que lo has preparado así que os recomiendo por, si queréis prepararlo a lo mejor una noche antes y comerlo al día siguiente que va a saber muchísimo más rico y de verdad que os recomiendo mucho esta receta está buenísimo, buenísimo es un bizcocho así diferente bueno, un bizcocho, un pastel lo que, como queréis llamarlo Salom a Alicom, buenas tardes ¿qué tal estáis? bueno, ya son las 3, por eso os digo buenas tardes os voy a grabar este día porque ayer os grabé solamente la receta también os quiero enseñar un paquete de unas cositas que le he pedido a Nora, de Shane ahora os lo voy a enseñar por aquí no os he mencionado nada respecto a lo que está pasando en Palestina y en Gaza no es porque no quiera comentar nada simplemente porque esta semana pasada no he grabado nada no grabo desde el sábado pasado cuando os compartí el vídeo de la compra y todo eso porque la verdad que no tenía ánimos para nada de grabar todavía no tengo esos ánimos porque la cosa va peor no mejora nada pero hay que seguir con nuestras cosas de cada día de verdad que estamos mentalmente agotados lo creo todos no están siendo días fáciles a nosotros imaginaros ellos que lo están viviendo o sea, cómo deben estar de verdad que es horrible, es catastrófico todo se ha demostrado que los derechos humanos no valen para todos igual nos está matando sobre todo la rabia la injusticia que hay cómo están blanqueando todo cómo nos quieren censura ya sabes las que me sigues en Instagram sé que es difícil ver esas imágenes cada día pero hay que compartir hay que hacer algo hay que salir a las manifestaciones yo la que han hecho en Madrid la semana pasada no he podido ir tenía muchas ganas de ir pero me ha sido imposible así que nadie está haciendo nada el mundo árabe también está dormido es que es increíble de verdad y cada día hay más bombardeos hay más y como el último que visteis a un hospital esto ya no es una guerra normal que ninguna guerra debe ser normal ni normalizarlo ni nada que eso parece un matadero de verdad que es horrible y ver cómo lo han normalizado todo como ya lleva tiempo pasando hace más de 75 años es como que bueno eso ya lo hemos visto eso ya es normal es como que esas personas no importan eso es lo que más rabia nos da yo creo que esta última vez es peor que otras veces porque parece que los quieren anular de la tierra también da mucha rabia ver cómo muchos poderes trabajan para que el otro se vea como el otro nada más un terrorista menos luego otros que Israel se está defendiendo que ellos han empezado esto que bla bla o sea de verdad cómo Israel se ha quedado como víctima esto os recuerdo que lleva pasando desde hace 75 años no es algo ahora nuevo porque jamás hace creo que 30 años no bueno tampoco me quiero meter yo en políticas ni nada de eso estoy muy lejos de eso yo estoy con la gente con los civiles con los que están sufriendo que son los que siempre pagan las consecuencias es que ya no queda humanidad en este mundo el otro día vi una entrevista de un hombre que dice que Israel es como un narcisista o sea es que lo ha descrito perfectamente cómo están riendo están celebrando esta matanza de verdad que o sea no me entra en la cabeza que podamos respirar con personas así lo único que deseamos es paz es un alto al fuego es un alto a este crimen que se está cometiendo con ellos así que inshallah paren esto pronto porque de verdad que es horrible estamos como os comenté agotados físicamente mentalmente estamos aquí pero nuestra mente está ahí con ellos solamente estamos deseando que haya paz en este mundo y que pongan fin a ese genocidio cada día entro a Instagram con la esperanza de encontrar alguna noticia que ya han parado esto y nada toda esa gente van a ir al jenna en charla están en el mejor sitio que en este mundo podrido pero de verdad que duele duele muchísimo solamente quieren vivir y se lo están arrebatando de una manera tan cruel así que en charla solo les puede devolver la paz y pues nada os voy a enseñar esto y no quería sacar este tema aquí porque es un tema muy triste lo sé pero es la realidad que estamos viviendo ahora y bueno pues uy la mosca otra vez vete por ahí y bueno pues que aparte de esto que la vida es muy bonita hay que aprovechar cada día como os digo aunque estén pasando cosas muy malas en el mundo pero nadie se quiere ir de este mundo todos queremos vivir queremos disfrutar de lo bonito que queda en este mundo todavía o sea quedan cosas bonitas todavía hay gente bonita en el mundo así que hay que quedar con lo positivo con lo bueno y bueno pues nada os quiero enseñar esto unas cositas que me han llegado a mi niña y me voy a poner hoy a sacar ya la ropa de invierno porque ya nos hace falta yo por lo menos tengo bueno este conjunto que es así de es pantalón sudadera quizás infinita es de Shane es del último pedido que me ha llegado es así os lo voy a enseñar mirad la sudadera es esta luego tiene estos detallitos así y con su pantalón negro no sé si vais a ver porque esto no sé lo veo a ese oscuro y como me faltan cosas por llegar entonces o a lo mejor os voy a enseñar lo que me ha llegado y lo que no ya os lo enseñaré otro día porque me pone como quizás retenido en la aduana entonces no sé qué ha pasado ahí a lo mejor va a volver y luego ya me lo volverán a mandar nunca me ha pasado esto con algún pedido de Shane pero esta vez sí que no sé qué habrá pasado y esto de Nora me ha llegado ni siquiera una semana me ha llegado súper rápido así que bueno vamos lo primero con esto es de la sección Cosmic vale Cosmic ya os lo compartí la otra vez la verdad es que me ha salido buenísima la ropa es de algodón cien por cien es de muy buena calidad así que os recomiendo muchísimo esta sección si tenéis así niños pequeñitos vale bueno a mí que está doblando ropa acabo de ponerse hoy van a caer tres lavadoras así que a mí el pobre pero bueno luego las demás la sabe porque a mí la se encarga de lavajillas y a mí de lavadora entonces ya saben ellos sus tareas y como os digo se acaba de terminar una secadora y he puesto otra lavadora así que yo creo que va a caer otra o sea hoy tres y bueno que este es el conjunto como veis es un vestidito es un peto así con su camiseta mirad que chulada mirad que bonita tiene estos dibujitos es así y le he cogido talla dos a tres también la otra vez os había comentado que parecían grandes pero no le ha quedado todo perfecto la verdad todo así que la talla dos a tres si tenéis niños de dos años pues eso coger dos a tres eso que les va a quedar perfecto y luego la chatita esta que me ha enamorado esta ya la abrí mirad que cucada por favor y el color así en crudo mirad que bonito y luego este peluchito aquí mirad que monada como que está metido en el bolsillo y también le he cogido talla dos a tres bueno todo lo que os voy a enseñar aquí es de dos a tres para no estar así repitiendo las tallas o sea todo rato luego las mangas son así es un pluma que está perfecto para el frío luego también una sudadera que bonita me encanta mirad este es otoñar total mirad este dibujito como de un arcoís me encanta es muy bonita es un color así como de marrón así clarito así gordita para el frío como lo veis por dentro tiene así como pelito luego aquí si estos son bodys mirad también bueno tienen cuello hacia alto para el frío este es en color blanco bueno es un blanco así roto este es en marrón marroncito así como camel se puede poner también con el vestido este que os he enseñado los hay en varios colores yo he cogido estos colores así que son los que más utilizo entonces eso la verdad que están genial súper bien así que la próxima vez cogeré más de estos porque se ven muy bien muy bien de calidad vale vamos con el siguiente que creo que son así son dos camisetas mirad que monada también que bonita mirad el cuello así por aquí y luego esta en rosita como la veis la escogí así de un color liso para que puedan pegar así con todo y esta tiene los volantitos por los lados mirad que me encanta las mangas son así elásticas por cierto que no os menciono tenéis un código a descuento vale os dejo por aquí en la pantalla y en la cajita de información también os dejaré los enlaces de esto por si os ha gustado algo y hasta lo último es un conjunto es un chandas a ver mirad que bonito también que colores así vivos me ha gustado mucho el color así en azul lila luego rosa luego también tiene un arco iris así con estos lacitos que me encanta es muy gordito así para el frío mirad el pelito así por dentro y bueno pues eso como os comenté tenéis todo en la cajita de información así que nada voy a a ponerme con la ropa como os dije antes porque ya es un poco tarde Nora está abajo durmiendo Ana se está viendo la tele así que voy a hacer esto luego ya sabéis los domingos siempre toca así estudiar un poquito aunque no tienen deberes de nada pero siempre recasar por ejemplo Ana siempre nos recomienda que lean aunque sea 10 minutos al día eso cada día se lo tengo que recordar porque si por ahí fuera pues seguir jugando y ya está hay que repasar también lo de las clases de árabe las letras y eso y Amir también tiene que estudiar para un examen tiene el examen el día 25 y Ana desde que ha empezado ya ha hecho dos exámenes otro lo tiene el día 24 creo bueno lo tengo que mirar bien así para recordarle que tiene que repasar estudiar así que hemos estado también limpiando esta habitación yo y Amira porque si no me meto con ella ella no se pone por ella solita así que ya hemos cambiado también las sábanas y también voy a ver si está aquí su edredón porque creo que está aquí y aquí ya está haciendo mucho frío y con la que la que tenía no es suficiente así que voy a ver lo que hay aquí porque no me acuerdo lo que he metido y bueno la ropa está en estos organizadores así que cogido de mira es este tampoco es muy gordoso de momento va a hacer este y luego ya le miraré otro tampoco hace mucho frío para edredones así muy gordos así que de momento el mío está ahí que lo acabo de ver también pero de momento no lo voy a poner porque tampoco hace mucho frío así que a ver voy a sacar estos estos son de queda vale la verdad que cogen bastantes cosas como veis está un poco vacío porque la mayoría de ropa está abajo debajo de la escalera de creo que ahí es donde está lo mío y algo de los niños en maletas así que voy a ver lo que hay aquí hay que sacar todo fuera y luego esa otra también lo que quiero es mirar algunos como estos que sean un poco pequeños para guardar la ropa ahí arriba porque ahí no entran yo pensaba que me iban a entrar como estos así poner cada uno su ropa encima así para cuando vaya a sacar la ropa de verano o invierno pues tenerlo a mano así tenerlo organizado para cada cosa en su sitio bueno estos son plumas que tampoco hace falta ya así que la vamos a lo vamos a dejar un poquito más adelante este sí que está lleno bueno esto creo que tiene ropa también de amigas y como no me acuerdo lo que hay aquí pues saco todo y ya está y además que es ropa de invierno y luego como os digo los plumas así muy gordos no los voy a no los voy a sacar uy seguro que se estoy mareando así que mirad que son gigantes cogen muchísimas cosas así que voy a mirar si hay en Ikea como estos un poco así más cortos para que puedan entrar así en los armarios hacia arriba y porque ya al principio los había cogido para eso y no me fijé en la medida y no entra o sea sobra sobra un poquito y ya está como ya lo hago cuando la guardé entonces es sacarla y bueno todavía huele bien antes cuando guardaba la ropa y eso en el trastero sí que luego huele como a humedad aquí al ponerlo en el canapé pues la verdad es que huele bien o sea no huele mal y la ropa lo mismo voy a mirar si no huele mal o sea si huele bien a jabón y eso no lo voy a lavar y lo que vea que huele pues lo voy a hacer un lavado así rapidito y esta esta ahora voy a traer su funda ay mirad mis sudaderas como le he echado de menos o sea no huele mal ya que la parte de amir esto ya no hay nada así que lo voy a limpiar un poco antes por si hay algo y con la camiseta de anas siempre que tengo que tirar algo primero limpio con el polvo y luego ya la tiro hay que darle segunda vida a la ropa esta que la acaba de sacar de ahí en el que se la va a guardar ya no sirve ya la basura ya es suficiente esta parte porque tenía aquí pantalones cortos y ya hemos recogido todo así poner aquí algo porque los pantalones sí que los los hemos colgado no sé todavía está con etiqueta ni siquiera lo ha puesto desde el año pasado no lo ha puesto en el día y que no le gusta entonces luego también quitaré alguna camiseta así para tener más espacio y aquí lo que pondré son los pantalones ya y luego colgar las sudaderas ya está para que no esté así tan lleno y luego aquí abajo lo que le pongo es la ropa anterior calcetines estaba más o menos organizado porque esto no lo arregle ahora es como estaba antes los calcetines sí que hay que arreglarlos hay que mirar los que están así que les falta su par que hay muchísimos otra vez los arreglamos de vez en cuando pero luego se forman que no sé qué pasa por ahí no sé que se ha caído a no es una mochila que hay aquí y algún calcetín espera se ha caído y como os digo está más o menos organizado está de pijamas o ganas también ya no ha sacado su hueste los pantalones cortos y en es también es muy desorganizado aquí tenemos de todo mirar sus pijamas se la quita y lo tira ahí y bueno ahora lo voy a repasar y luego la ropa de honor como ves le he puesto aquí una barrita en el medio porque todavía su armario como lo estamos ocupando nosotros hasta que no nos ponga nuestro armario pues no vamos a cambiar entonces luego ya pasar y su ropa al otro armario y eso me ha dejado aquí esto bueno aquí creo que solamente camisetas ya me ha sacado todos los pantalones cortos así que ahora lo voy a mirar porque aquí van los pantalones y aquí pues camisetas sudaderas y alguna cosita de nora también sus castancitos así que estoy deseando ya pasar su ropita hacia su armario porque cada vez tiene más cosas y también tengo que quitar muchos y también vestidos por ejemplo de verano voy a quitar también porque ya no me quedan perchas aquí como ves he puesto dos cosas todo amontonado hay que organizarlo también bien y ya está aunque ella la mayoría de ropa están aquí en la cómoda está y su ropa de invierno está ahí abajo así que ya la tengo localizada a la de ella y ya está también toca guardar ahora esto de lo que ha doblado aquí a mirar ahora ya mira también ya me ha traído algunos vestidos para guardarlos así que llevamos poquito a poco voy a ver la maleta esta que hay que madre mía es la tarea que odiamos todos pero hay que hacerlo esto de los niños también porque ahí no he encontrado casi nada así que la de ellos está por aquí alguna cosa mía también por ejemplo esta chaqueta es de mira aunque todavía los plumas pues no no los van a utilizar bueno el chaleco este que quería así que ya lo encontrado como no hace mucho frío entonces es ya los chalecos y estos también para así ir tirando por acá este de agosto es de mi navidad este plumas mío que tampoco creo lo voy a sacar pero lo voy a meter todo en esa porque es ahí donde estoy metiendo cosas cosas de invierno a invierno aunque mira dice que quiero sus pijamas de esas así de pelo muy gordas así que se las he sacado todo y ahí puedes tener a mano lo que voy a sacar después por ejemplo a lo mejor hasta diciembre así que es cuando entra frío frío y ya están estos míos un pantalón legis un pijamita mío que no sé si sacarlo bueno aquí hay tres cosas de creo que algo de la mira también bueno aquí hay un tipo de ¡Gracias! 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 este está sucio, es para limpiar polvo ya lo voy a tirar, ya está sucio he limpiado el polvo todo por ahí y ahí al fondo están unas barras de aquí para colgar así que están ahí de momento porque para poner esas hay que taladrarse hacer agujeritos y esta no, ese se queda con ventos es como las de los baños para la cortina de la ducha ay mira, ese se me ha olvidado ahí sácalo, para guardar para el año que viene aunque bueno, para el año que viene no se te va a quedar espera amiga como lo he puesto debajo de esta pues no parecía que había algo ahí debajo así que nada, fuera ¿te acuerdas de este? era tu favorito también además le voy a tener que comprar como los organizadores de Emir porque no me entra mucho aquí como veis, todavía me faltan ahí tres pijamas y estos son así de cuando no hace mucho frío así que pues aquí estamos todavía en el lío lo mío que ahora lo voy a llevar a mi habitación voy a ver lo que voy a lavar, lo que no creo que todo porque no sé, yo no puedo oler nada soy una magnética de los olores pero como os llevo a los niños como rápido no hace falta lavar pero es que lavar todo o sea, es un caos así que y mira, ya no me entran más pijamas todavía tengo ahí dos así que bueno, lo pondré así y luego como hay hueco ahí al fondo pues las otras allá y ya está así que ya casi terminamos y Nora también tiene ahí un cacao un jaleo tengo que quitar de aquí mil cosas y estas para tirar para tirar que ya está lo que voy a tirar y algunas cosas de los de los primos los voy a ir dejando por aquí porque cuando se quedan aquí a dormir si les va quedando aquí ropa entonces lo voy poniendo a un lado para devolvérselo y como os digo esto era de los bodys y mirad o sea, ni bodys ni era todo mezclado y luego la ropa de vestidas y conjuntos y eso está todo muy desorganizado también muy lleno o sea, tengo que quitar muchísimas cosas pero con esto ya me pongo me pongo otro día porque hay muchísimo más trabajo que de a Mirianes porque a Mirianes tampoco tienen mucha ropa que le hagamos pero Nora también me ha pasado mi cuñada hace poco un montón de ropa y entonces no hay sitio como estos conjuntos casi todos de ella de su primo ¿qué? ¿qué le es papá? ¿qué le es papá? ¿qué le es papá? eso sí que lo voy a guardar lo que ya he quitado lo voy a poner ahí abajo así para que su ropa va a ir a un lado solo para no mezclar bueno, estos de a Mir bueno, me faltan todavía pijamas de a Mir que te faltan pijamas que no sé dónde están por ejemplo el jersey de este pijamita no sé dónde está así que bueno, a Mir ya más o menos ya la reblé todo con sus chaquetas a ellas no se las puedo tocar que le gusta ponerlas en casa aunque bueno ahora con el frío ya no te las vas a poder poner eso la tienes al revés ¿lo sabes? no sé entonces se las pongo aquí a un lado y ya está no estorran ahí luego los pantalones estoy organizado aquí por colores ¿vale? los grises los negros que es lo que más se pone luego ese negro como hay mucho aquí pues lo he puesto ahí como veis solo tiene ese entonces pero faltan faltan sudaduras bueno yo creo que hasta aquí este vídeo ya os he mareado mucho con la ropa que seguro que estáis también con lo mismo con el cambio de armario así que ánimo en esa tarea tan odiosa pero bueno luego cuando organizas los armarios los ves así todo tan organizado tan limpio la verdad que da gusto así que es una tarea que hay que hacer si o si cada estación cada verano cada invierno así que pero bueno que la verdad que tenemos muchas ganas ya de invierno de frío de poner ropa de abrigo me voy a poner ahora a poner mira a ver lo que saca lo que no ella su armario lo hace ella pero siempre tengo que estar ahí mirando lo que porque a veces deja cosas que luego sé que no se va a poner mañana justamente me tocan todas las asignaturas pensaba que pasaba algo grave es que Amir estos días llevaba la mochila hasta arriba de libros y no hay quien la coja yo no sé como la puede coger y le deje entonces lo normal es que mire ponga la lista como Amir la tiene ahí mirar lo que te toca al día siguiente y llevar los libros de ese día lo que te va a tocar ese día él se llevaba todo entonces se le va a partir la espalda y aunque los lleve en el coche o sea no van andando solamente el trayecto del coche al cole pero es que es muchísimo no os podéis imaginar yo creo que mínimo 20 kilos es que hasta yo no lo puedo coger del suelo y digo que esto no es normal entonces hoy le dije que sin falta tiene que mirar lo que se va a llevar lo que no y María te va a tocar todo ¿seguro? menos música pero lo de música son libros así de pentagram nada más no es normal que lleven las mochilas así más se van andando así 15 minutos 20 minutos porque hay niños que van andando y a la larga les va a dar problemas en la espalda la verdad que bueno a lo mejor solo mañana y a otros días pues te tocará poquita cosa pues nada espero que os haya gustado este vídeo gracias por acompañarnos otro día más os mandamos muchos besos muchos abrazos y nos vemos en charla en el siguiente vídeo en la selma chau 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 ¡Gracias!